Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti el reporte. Mi gente de Zaps Grupero, mi nombre es Dulce La Muñeca Medina, los venimos en esta noche al palenque de la Feria Nacional de San Marcos, una noche más donde ustedes saben que estamos disfrutando de esta sensacional Feria Nacional de San Marcos en su edición 191, y bueno pues en esta ocasión nos toca venir a disfrutar de Alfredito Olivas, y por supuesto nos va a deleitar con cada uno de sus éxitos, que ya trae Sencillo Nuevo con Julián Álvarez, y bueno pues los éxitos que ya sabemos como El Paciente, como todos esos éxitos que Alfredo Olivas tiene, y por supuesto que tú te los sabes perfectamente bien, así que no te despegues porque ya sabes que si no está en Zaps Grupero seguro no ha sucedido. Mi nombre es Dulce La Muñeca Medina, vamos a disfrutar de esta gran noche con Alfredito Olivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues es así como disfrutamos de esta gran noche, festejando el Día de los Muertos y haciendo mil cosas con Alfredito Olivas que es lo que trae ahorita en promoción y por supuesto pues nosotros estuvimos presente ahí en el Palenque disfrutando cada uno de sus éxitos y también bueno pues festejando que todavía estamos en la Feria Nacional de San Marcos. A pesar de que Alfredito Olivas no dio conferencia de prensa, sí convivió con sus fans y bueno pues lamentamos que no nos haya recibido, sabemos que pasa por algunas cosas pues no muy amenas dentro de su familia, pero lo que sí es que sigue disfrutando de los éxitos. Tal es el caso que acaba de lanzar el sencillo con Julián Álvarez y bueno nos quedamos sin memoria porque esa canción es hermosa y por supuesto va a quedar a lo largo de la historia Julián Álvarez, Alfredito Olivas, dos de los cantantes más representativos del regional mexicano y por supuesto que llenan los palenques. Así que tú no te despegues porque ya sabes que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido. Mi nombre es Dulce la Muñeca Medina, vámonos que seguimos de Feria aquí en Aguas Calientes. Esto fue el reporte exclusivo con responsables Sapsgrupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido.